Viernes de poesía, vamos a hablar de un poeta extraordinario. Resulta que corría el año 1939 y Dios andaba preocupado porque él sabía que se le venía el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre y eso iba a dejar un saldo de 70, 80 millones de víctimas en el mundo entero. Y empezó a rezar algunas plegarias, que algo ande bien, decía. Y tuvo suerte, porque el 17 de abril de ese mismo año nació Roberto Jorge Santoro, un poeta extraordinario. Un hombre que fue periodista, que fue músico y que fue editor de sus propios libros. Sobre todo fue poeta, fue militante político del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero él no era un hombre de armas llevar, era un hombre de ternura multiplicar. Así que andaba por la vida llenándola de poesía, de bellezas. Vamos a ver la forma en que él se autodefine. Escuchemos. Roberto Jorge Santoro, sangre grupo A, factor RH negativo, 34 años. 12 horas dedicadas a la búsqueda castradora inhumana del sueldo que no alcanza. Dos empleos, escritor, surrealista, es decir, realista del sur. Vivo en una pieza, hijo de obreros, tengo conciencia de clase, esposa y una hija. Rechazo ser travesti del sistema, esa podrida máquina que hace que un hombre deje de serlo, obligándolo a tener un despertador en el culo, una boleta de prode en la cabeza y un candado en la boca. Roberto Jorge Santoro fue secuestrado por la dictadura asesina, cívico-militar, eclesiástica, judicial, el primero de junio de 1977 de la escuela en que trabajaba. Fray Luis Beltrán, del barrio del Once. Vamos a leer tres poesías breves de este inmenso poeta para cerrar la columna. Bocales, a la lata, al latero, el país está lleno de agujeros. A la A, a la burocracia sindical. A la E, a la E, los ladrones al poder. A la I, a la I, la mortalidad infantil. A la O, a la O, la puta que los parió. A la U, a la U. Argentina, eres tú, el gran bonete. A mi país se le han perdido muchos habitantes y dicen que algún cuerpo del ejército los tiene. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La policía. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La cámara del terror. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Y la última, verbo irregular. Toda una síntesis del tiempo en que se vivía. Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho.